El ex militar venezolano Ronald Ojeda, secuestrado en Chile donde tenía asilo político, murió asfixiado. Según reveló la autopsia, su cadáver no tenía impactos de bala cuando fue encontrado el pasado viernes dentro de una maleta y bajo una gruesa capa de cemento. Entre tanto, permanece en prisión el único detenido en relación con el secuestro y también el asesinato de Ojeda. Se trata de un venezolano de 17 años, quien según la fiscalía formaba parte del grupo delictivo Tren de Aragua, aunque no se ha revelado aún su nombre.